Otro de los famosos que hemos visto en tu Instagram este verano es tu amigo Neymar, con el que salías cantando tu canción Takom o Papato, no sé si lo he dicho bien. Spoiler, Neymar, Takom o Papato. Sí, ¿no? Eso es japonés. Sí, es un rep, es un rep en portugués, es un rep en portugués donde yo digo que yo soy poderosa, empresaria, millonaria. Lo eres, lo eres, lo eres. Neymar no te va a hacer la competencia en los escenarios, por lo que vemos. A ver, ¿tú que tienes tanta confianza con Neymar como para dejarle destrozar tus canciones? Cuéntanos, Anita, si quitamos el fútbol, ¿qué es lo que mejor se le da a Neymar? ¿Hay algo que jamás imaginaríamos que hace bien? Mira, él no canta nada bien, pero le encanta cantar, entonces. Ah, bueno, la actitud. No es una... Somos amigos hace mucho tiempo y siempre le gusta cantar. Y yo soy así, yo soy una persona de fiesta. A mí me gusta bailar, hacer como, estar con amigos siempre. Entonces, siempre que me conecto con personas que tienen esta vibra igual que la mía, de hacer fiesta, de estar ahí en los lugares. Maluma, por ejemplo, también es así, de siempre estar listo para divertirse. A mí me encanta este tipo de vibe, porque es muy como yo. Pero, Anita, tienes que poner un filtro, porque tú tienes una reputación, tú cantas muy bien y Neymar, pues no, es como si tú le pides a Neymar jugar de titular en el Paris Saint-Germain un partido. Pues no puedes, no puedes, así que tienes que ponerles un freno. Y ya está. No, si no es una tarifa profesional que lo ve este, ok.